Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es miércoles 16 de febrero, son aproximadamente las 5 menos 5 de la tarde, dos horas antes aproximadamente de que coincidamos en la clase del nocturno, y esto sería la presentación del trabajo de marketing, que sería una nota de la segunda evaluación. Para los alumnos del N3 del Pérez de Ayala, también podría ser una guía para cualquier alumno, cualquier persona que tenga que hacer un pequeño bosquejo de un trabajo sobre el marketing. Lo primero que tenemos que hacer, si os dais cuenta, en un trabajo de marketing es elegir una campaña, un anuncio, puede ser un anuncio de televisión, un anuncio de radio, una nota de prensa, una imagen, o, por ejemplo, esto que tengo ahí atrás, que sería, pues, como veis, una especie de fondo de pantalla, y a partir de ahí, pues, determinar lo que sería la primera parte, que sea el marketing estratégico, el marketing estratégico, recordar que lo que se trata es de definir una serie de segmentos de mercado, segmentos son grupos de clientes homogéneos, es decir, con las mismas características, fácilmente cuantificable. Una vez que tenemos definidos los segmentos, que pueden ser 3, 4, 5, 10, 100, en función del tipo de producto o servicio que se esté comercializando, pues, lo que tenemos es que hacer la estrategia de ataque, como aquí veis a los segmentos. Hay tres tipos de estrategias de ataque. La primera sería la no diferenciada, y esta sería, pues, que damos el mismo producto o servicio a todos los segmentos, sin hacer ningún tipo de distinción. Luego tenemos la diferenciada, que sería dar un tipo de producto o servicio con un precio, una estrategia de comunicación, una estrategia determinada para cada uno de los segmentos. Imaginar, por ejemplo, el caso de una empresa de alimentación que tiene un segmento en el que tiene celíacos, tiene gente con problemas de obesidad, gente con problemas de colesterol, gente con problemas de tensión alta, o gente que puede comer todo tipo de productos, o deportistas que tienen una dieta con una especificación determinada. Y luego tendríamos la estrategia concentrada, que sería aquella que solo va a un segmento. Imaginaros la empresa anterior, que solo trabaja con celíacos, entonces tiene que fabricar alimentos que no lleven gluten. Una vez que tenemos definido el tipo de estrategia de ataque, lo que tenemos es que posicionamos. Como tenéis ahí, sería, bueno, cómo queremos que nos vean los competidores, que nos vean los clientes, que nos vean la sociedad, porque recordar que hoy en día, pues, estamos en un entorno sociopolítico, económico y medioambiental. Luego hay una parte de la identidad de la empresa, de la identidad corporativa, que tiene que quedar muy clara a nuestros clientes, porque hay veces que por sobrevalorar la información que estamos aplicando, o por creer que nuestros clientes saben algunas cosas que nosotros sabemos, y esa situación puede llevarnos a perder rentabilidad, dinero, o perder clientes. En la estrategia de comunicación, o el posicionamiento, tiene que haber una empatía muy grande, tenemos que ponerlos en el lado de la gente que nos está viendo, y también una gran asertividad, que quiere decir que queremos, que seamos capaces de comunicar todo aquello que nosotros queremos decir, para que no haya malos entendidos. La segunda parte de este marketing, o este trabajo de marketing, sería definir el marketing operativo, o lo que sería marketing mix. Una estrategia o política de producto, pues, sería imaginar ese anuncio, si el producto que está representando, pues, está en un momento de introducción, de crecimiento, de madurez o de declive, ¿no? Y a su vez, recordar que, a cada uno de estos momentos, se asociaba un tipo de producto distinto. Estaba el producto interrogante, el producto estrella, el producto vaca lechera, y el producto perro, ¿no? En función de eso, pues, bueno, vosotros definís qué tipo de actuaciones serían mejor en cada momento. La estrategia de precios, pues, si ponemos precios, si creéis que se ponen precios en función de la competencia, si hay una discriminación de precios, si hay precios desnatados de precios, si hay precios descontados, o si, pues, no sé, hay cualquier tipo de precios psicológicos, por ejemplo, ¿no? Una vez que definimos estos dos elementos, cómo queremos llegar a los clientes, sería la estrategia de distribución, si queremos un canal largo, un canal más corto, si el canal está integrado, o recordar que, bueno, la amplitud del canal implica cuanto más amplio, más coste, pero también llegamos a más gente, ¿no? Y luego tenemos la estrategia de comunicación, que sería, bueno, pues, cómo nosotros vamos a comunicar a los clientes las características de nuestros productos, ¿no? En el fondo sería poner la cereza a toda la tarta en la que estábamos trabajando, ¿no? Pues había publicidad, había promoción de ventas, tanto a clientes finales como a los intermediarios o a los propios trabajadores de la empresa, habría relaciones públicas, mecenazgo, etc. Todo lo que se os ocurra. Entonces, bueno, pues, sería hacer una especie de compendio, podéis presentarlo en PowerPoint o como queráis, y lo importante sería, bueno, pues, que hagamos una reflexión, un esfuerzo de reflexión, porque, bueno, ya en el ámbito y en el nivel de edad en el que nos encontramos, pues ya hay que ir haciendo una elaboración más contundente y más compacta de los trabajos y mejor hacer un trabajo que no un examen al uso, ¿no? Bueno, si tienes alguna duda, me lo ponéis debajo del vídeo, seáis alumnos o seáis, bueno, pues, cualquier otro tipo de usuarios que paséis por el canal. Muchas gracias, los del N3, del Pérez Ayala, nos veremos en un par de horas, y a los demás, pues, sabéis que este canal emite bajo licencia Craticomus y que en cualquier momento podéis utilizarlo para lo que queráis. Hasta la próxima.